Igual aquí está. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos y viejos donde amamos la vida, y entonces comprenden cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora, soñando el regreso. Por eso muchacho no partas ahora, soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amamos la vida. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amamos la vida. ¡Aplausos! ¡Escuchen con este aplauso!